El Inacif realiza a la exmandataria. Una Guatemala en Paz informó para ustedes Javier Laenfiesta y Noé Medina. Y es que la exvicepresidenta Roxana Valdetti ha sido recluida en varios hospitales por más de 53 días desde que fue enviada a prisión preventiva el 21 de agosto. Según expertos de la Liga de Higiene Mental, esta medida es utilizada y muy gastada por exfuncionarios señalados de corrupción y que buscan evitar a toda costa permanecer en prisión, utilizando aún las cuotas de poder. Luego de la nueva evaluación efectuada a la exvicepresidenta Roxana Valdetti, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Inacif practicó un nuevo examen general con el fin de determinar el estado de salud de la exfuncionaria que ya le suman 18 las evaluaciones efectuadas. Según el último informe emitido al juzgado de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Galvez, el médico forense del Inacif indicó que la salud de la exvicepresidenta es estable. Sin embargo, la exfuncionaria, quien permanece en prisión preventiva desde el 21 de agosto y ligada a proceso penal el 23 de agosto, sindicada de formar parte de la red de defraudación aduanera a la línea, ha pasado más tiempo en hospitales que en prisión. Desde la resolución del juez contralor, Valdetti pasó 39 días recluida en el Centro Médico Militar. Luego de nuevas evaluaciones, lleva 14 días en el Hospital de Especialidades en Misco para hacer un total de 53 días en hospitales de 89 desde que fue enviada a prisión preventiva. Es muy común que en vez de ir a la cárcel van al hospital. Eso no pasa con un ciudadano de la pieba. Puede andar pero gravísimo y va para el bote. Están súper sanos pero caen presos por alguna razón o bajo un proceso e inmediatamente se enferman. El caso de Valdetti es un ejemplo pero no es el único. Aquí hay un montón que han pasado así, pero es el reflejo de ese control y ese poder que tienen. Para Garavito, esta medida es utilizada y muy gastada por exfuncionarios señalados de corrupción y el fin principal es evitar a toda costa permanecer en prisión, utilizando con argucias el poder con el que aún cuenta. Roxana Valdetti desde su orden de captura se resguardó en un hospital privado el 19 de agosto aduciendo problemas cardíacos. Entonces resulta que ella entra y sale ahora de Santa Teresa porque está súper enferma, su vida corre peligro, dice ella misma, ¿no? Pero el sistema se lo permite porque ese elemento del poder sigue estando presente. El poder tiene dos vertientes, lo que se llama el uso del poder y el abuso del poder. Valdetti está a la espera de la audiencia intermedia donde se resolverá si debe enfrentar juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y conspiración para la defraudación aduanera. Las investigaciones por este caso continúan y 19 personas permanecen prófugos de la justicia. Por una Guatemala en paz, Cristiano Martínez y Emilio Artiga. Y durante varios años el Estado de Guatemala ha necesitado de préstamos para financiar sus propias necesidades. ¿Por qué no alcanza con los impuestos que pagan los ciudadanos? Miguel Salay nos explica al respecto. Miguel, muy buenas tardes. Adelante con la información. En efecto, conversamos con expertos en temas económicos y financieros sobre por qué a Guatemala no le alcanza con el presupuesto que tiene, por qué tiene la deuda pública que ha adquirido durante los últimos años y por qué no se puede hacer autosostenible con los impuestos que le cobra a sus contribuyentes. Y esta es la respuesta de algunos de estos temas. En 1985, cuando se aprobó la Constitución, se reunieron los grupos de constituyentes representantes de diferentes sectores y lo que definieron era cuáles eran las aspiraciones generales de la sociedad. Y dentro de las aspiraciones que quedaron contenidas quedan los derechos de los individuos que estamos en la sociedad guatemalteca. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. Pero la Constitución básicamente es indicativa. O sea, solo da alineamientos generales de cuáles son las aspiraciones que deben realizar. Por ejemplo, dice que las personas tenemos el derecho a la salud, pero no en qué dimensión. No dice tampoco si va a ser gratuita o no. Caso contrario en la educación. Por ejemplo, en la educación se garantiza el derecho a la educación primaria gratuita. Cuando ya nos damos cuenta para que para ser realmente competitivos necesitamos como mínimo que la educación diversificada, a lo que en otros países le llaman el high school, debe ser gratuita. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, las necesidades reales entran en contraste con la Constitución, sin entrar en contradicción, porque la Constitución le dice a uno, mire, esto es lo que ustedes deben atender. Estos son los derechos de las personas. Entonces, el Estado lo que debe hacer es una planificación de largo plazo para identificar estos derechos de las personas en la interpretación que le estamos dando, cuesta tanto. Y si cuesta tanto el mantener estos derechos para las personas, entonces tenemos que hacernos la segunda pregunta. Es, bueno, y si eso cuesta, ¿cuánto vamos a tener que aportar cada uno en materia de impuestos para poder pagar esos gastos? Entonces, el problema con la contratación de deuda básicamente se da porque las necesidades del Estado de Guatemala son enormes, son gigantescas, e históricamente Guatemala ha tenido y sigue teniendo una de las cargas tributarias más bajas del mundo. Esta nota la estaremos ampliando y complementando en el noticiero estelar a las 9 de la noche. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Estaremos atentos, Miguel. Y bueno, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recibió una donación de medicamentos por parte de la cervecería centroamericana para abastecer ese lugar. Para agradecer al licenciado Jorge Castillo-Lof, que como sabemos, él fue el impulsor de esta donación. El aporte concreto que estamos recibiendo no es dinero, es estos productos y van fundamentalmente a la emergencia de los dos grandes hospitales de la ciudad capital donde tenemos en este momento, por las razones que ustedes saben, pues una situación que debemos de atender. Se establecieron prioridades, la cervecería centroamericana identificó cuánto podía y es un millón de quetzales. Bueno, hasta aquí la información que teníamos preparada para este mediodía. Seguiremos trabajando para usted. Le esperamos a las 6 y a las 9 de la noche aquí, en su noticiero, Guatevisión. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!